Anoche Anoche dije yo a mi chica que ella sabía que me amaba Come on, come on, come on, come on, come on Please, please, me me gustas solo tú No quiero ya que tú me enseñes cuál es la senda del querer Come on, come on, come on, come on, come on Please, please, me me gustas solo tú Necesito escuchar tu dulce voz que siempre a mí me llame Y ya lo hubo, tu dulce voz será razón para que vaya yo a ti Oh, sí, amarte solo a ti Anoche dije yo a mi chica Que ella sabía que me amaba Come on, come on, come on, come on, come on Please, please, me me gustas solo tú Si me gustas solo tú Si me gustas solo tú No, 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 no No, 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 no Miíz y me gustas solo tú Si me gustas solo tú Lo Duo Solo tú Sherabona Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Soñaré contigo porque tu calor lo lleve conmigo. A taste of honey. Y este sabor como bien. Y este sabor como bien. Yo volveré. Yo volveré. Yo volveré. Yo volveré.